A pesar del esfuerzo de las autoridades norteamericanas por cumplir la promesa de reunificar a las familias migrantes separadas en la frontera con México antes del 10 de julio, los tribunales federales que llevan las causas no han podido cumplir con el plazo de entrega de los más de 100 menores de 5 años, y el gobierno está pidiendo más tiempo para completar los trámites. El Departamento de Justicia confirmó que al menos 54 pequeños ya están con sus padres, mientras aceleran la revisión de historiales. El plazo para resolver la entrega de otros niños mayores de 5 años y adolescentes vence el 26 de julio, pero se estima que también se necesite más tiempo. Una comisión legislativa de diputados salvadoreños concretó recientemente una visita a los refugios donde están los niños separados de sus padres y pidió respeto a los derechos fundamentales de la niñez. Pero tenemos la fe que en esta semana se han incorporado algunos niños con su familia, nuevamente hoy esta semana que estamos, y poder que la gente tenga ese afecto, esa alegría, porque hay muchas personas que me expresaron y me dijeron, yo ya me quiero ir para El Salvador con mi hijo, lo quiero ver, porque como ellos están en un lugar y los niños están en otro, confiamos en Dios pues de que se hayan reunificados ya a partir de esta semana. Y ya les han dado fecha algunos, y esta es la realidad que tenemos pues verdad, que vamos a tener deportaciones, y algo otro pues que se van a quedar, dependiendo lo que el juez decida allá en Estados Unidos. El Salvador ha reportado la reunificación de 12 niños de los 145 menores salvadoreños que han sido separados de sus padres. Guatemala contabilizó 465 niños, 30% ha sido reunificado, y se espera que se concrete la entrega de 11 menores a sus padres. Mientras que de hondureños el número se elevó a 238 niños separados de sus padres.